Hola, soy Luciano Maricio, vengo de Chile, de la Universidad Diego Portales, y gané esta oportunidad con el trabajo manifiesto. El tercer mensaje viene de Chile, y nos habla de la igualdad de género como uno de los principales retos de nuestras sociedades actuales. En las décadas recientes, Chile ha experimentado cambios muy importantes en ese terreno, prueba de ello, entre otras, es la elección de una mujer como cabeza de su gobierno. El anuncio representa a la Universidad Diego Portales, se llama Manifiesto, y sus creadores son Luciano Maricio y Pablo Verdugo. Todos nacemos de la misma forma, bueno, casi de la misma forma. Aunque si es niña, la visten de rosado. Si es niño, de celeste. ¿Acaso el resto de los colores nos sirve para diferenciar? Seguramente. Algunos dicen que somos distintos, porque nunca han habido genios tan grandes como los hombres. Aunque no hay que ser genio para entender que sin una mujer no podría haber nacido ni el mejor de los genios. Hay quienes dicen ser machistas. Otros cuantos, feministas. ¿Pero qué harían los machistas sin mujeres o los feministas sin hombres? Nada. Definitivamente no somos iguales, pero merecemos igualdad. Caracol de plata. Por la equidad de género. Manifiesto muestra cómo el hombre y la mujer merecen igualdad, pero básicamente diciendo lo esencial, que somos distintos. Es decir, generalmente se dice que el hombre y la mujer son iguales y se basan en torno a eso. Y la verdad es que para generar conciencia hay que decir la verdad, somos distintos. Y dentro de lo distinto está la igualdad. ¡Wow! Ganador del reconocimiento universitario, categoría, televisión, título, manifiesto, país, Chile. Universidad Diego Portales, creadores de Luciano Maricio y Pablo Lourdes. Ellos son estudiantes de la Universidad Portales de Chile. Luciano Maricio recibirá el caracol de plata de manos del señor Arturo Cherbowski, director general de Universia México. Luciano, muchas felicidades. ¡Enhorabuena! Este unión caracol de plata me parece muy bueno. Yo había concursado hace dos años atrás y solo había quedado finalista. Y en esta oportunidad está bueno, además de recibir el premio y poder venir a México, sentir que se está haciendo algo bueno con todo esto, con publicidad que es social, con una publicidad que la recibe un poco más de personas, ¿verdad? Más que los concursos, es una instancia en que podemos mostrar algo más que lo que generalmente se muestra. Yo creo que con esta experiencia y además de haber ganado en México, yo creo que ahora ya que estoy trabajando, desde el próximo año en adelante voy a concursar la categoría profesional. y yo llevo una cuenta que es social, que se llama Fundación Las Rosas y Fundación Paréntesis, que lleva a los niños de la calle y Fundación Las Rosas a abuelos que tienen problemas y es casi como un asilo, pero algo así como un poco mejor. Y sí, claro, voy a seguir concursando. Este premio hace que desde el año siguiente en adelante darle con todo. Gracias Caracol de Plata. Gracias Caracol de Plata. Gracias Caracol de Plata. Gracias Caracol de Plata. Gracias.